Si, usted me lo tiene que arrimar a mí, nada más. No lo aprete mucho, marito. Uy, mami, viene con una rama. Es una rama, papi. Ahí ya se le dio. Viene. Es duco, madre que bueno. Sé que lo pide. ¿Está debajo? Ustedes le pueden pegar el chunche, se lo pega, papi. Sí, le pego, sí, le pego. Llegan a hacer quita. Es nuestro, este tiro. Sí, papi, sí. Hay pena, yo lo tengo que hacer. Es tiro nuestro, eso. Es que no, papi, toque a hacerlo bien hecho. Sí, eso es un solo toque, exactamente. Arrímelo, arrímelo a esa cámara. Uy, vea, madre. Le arranqué las escamas y no lo penetré, ma. Dale, 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 para acá. Dale, 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 dale. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué bueno, mamá. Tip, eso fue, mamá. Bien, mamá. Buen robalo, mamá. de la cámara con el duito chiquitico muy muy buen robalo la pulsión maestra está nomás de llover a esas ramitas tiene que darme algo GoPro para video GoPro para video GoPro para video